Colombia continúa con la cosecha de logros deportivos, una nueva medalla en la disciplina de BMX en el Mundial que se ha disputado en Sol del Bérgica. El segundo título mundial para la delegación nacional después del logrado por Juan José Mañosca fue el conseguido este miércoles por Nicole Foronda, quien dominó en la final de la categoría reservada para pilotos de 12 años. La antioqueña Foronda, una de las promesas del bicicloss colombiano, le entregó al país su segunda corona mundial en las categorías Challenger, dominando con autoridad la gran final disputada sobre el trazado en el que conquistó su primer título orbital en 2015. Lo propio hizo Gabriel Castrillón de Antioquia, quien también fue presea de oro en la categoría 35-39 años. Nuevas promesas del BMX que estarán escoltando en los medalleros internacionales a la experimentada Mariana Pajón, protagonista indiscutible en este y todas las jornadas orbitales.